hola cuando viajo me gusta llevarme un producto un utensilio y una receta del sitio que visitó y es curioso como hay muchas coincidencias en los utensilios vayas donde vayas por ejemplo lo que aquí es una plancha en japón sería un tepanyaki y en india un pub y en esta plancha preparan un curry que como os podéis imaginar tiene mil versiones yo voy a hacer una vegetariana que realmente te comes a cucharadas lo podéis hacer en una plancha en una sartén yo voy a utilizar el tepanyaki que viene a ser lo mismo como veis lo primero que hacemos es cocer la patata y la coliflor en abundante agua con sal lo dejamos a fuego medio hasta que la verdura esté tierna por otro lado ya en la plancha ponemos la mantequilla que como veréis tiene mucho protagonismo y añadimos la cebolla podéis utilizar normal yo utilizo morada después el tomate que como veis está bien picado vamos removiendo constantemente turno para los guisantes que estos son en conserva y ya sabéis que a mí me gusta hacer el curry y que lo voy variando en esta ocasión he puesto comino y filantro pimienta blanca pimentón cúrcuma y orégano y además en el plato está la sal mezclamos bien y vamos removiendo constantemente con ayuda de la espátula para que no se nos pegue cuando la patata y la coliflor ya están retiramos y lo podríais poner directamente en la plancha e ir machacando pero para que sea más fácil yo lo voy a pasar por el pasapurés y como veis seguimos mezclando hasta tener una mezcla homogénea igual en total ha estado entre 20-25 minutos y y es el momento de triturarlo aunque podría servirlo así directamente rematamos con un poco de cilantro fresco y esto se suele servir con un pan de mantequilla igual me animo a prepararlo de momento lo pongo con un pan integral y lo remato con un poco de mantequilla y ya lo podemos servir bueno ahora que parece que no es un problema de la grasa sino del azúcar podemos disfrutar de platos tan grasientos parece ser que lo que es malo es tomar por ejemplo una bebida azucarada el azúcar fuerza mucho a los órganos y cuando llega la grasa no es capaz de digerirlos y los convierte en grasa en lugar de descartarlos así que si dejamos un curry de mantequilla bueno en realidad no es tan grasiento si hubiéramos puesto aceite de oliva pues también tendría otra grasa pero vamos a probar que es de lo que se trata que me lío pues es muy interesante porque es un curry que se puede comer yo creo que no hace falta ni el famoso pan de mantequilla que le ponen porque la patata y la coliflor son como la base son como el sustitutivo del arroz o de cualquier hidrato de carbono que suele acompañar así es un plato muy completo sí que es cierto que lo que he visto es menos espeso que esto es más líquido yo creo que añadiendo un poquito más de tomate conseguiríamos la misma textura pero oye a mí me gusta, tiene puntito picante, muy rico bueno, a ver si os animáis a probar y me contáis que vaya bien, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!